Señor Presidente, gracias, unos buenos días para todos. Saludo a mis colegas, a sus equipos asesores, a la Administración, a la señora Secretaria de Educación, su equipo, al señor Secretario de Hacienda Encargado, quienes nos acompañan hoy y, por supuesto, a las cabildantes estudiantiles que fueron autoras de este proyecto y que hoy nos acompañan. Están allí Laura, Ani y María Paula, a quienes saludo. Y espero defender el proyecto que ustedes plantearon, como harán los colegas que hicimos parte de la Comisión. El colega Jorge Torres, que está sentado acá en primera fila, el colega Celio Nieves, el colega Manuel Sarmiento, señor Presidente, se ha excusado por un compromiso personal que tiene hoy y también el concejal Devia del Centro Democrático fue parte de esta Comisión. Saludo, por supuesto, al señor Rector de la Universidad Distrital, a su equipo, con quien trabajamos hombro a hombro, soy del criterio que una gran ciudad se merece una gran universidad pública. Por tal razón, desde que he trabajado como concejal de la ciudad y en este mi último periodo en el Consejo, el tema de la universidad distrital no me ha sido extraño. En el anterior periodo, por ejemplo, con varios colegas, con la concejal Lucía Bastidas, con la concejal María Victoria Vargas, entre otros, y nuestros equipos, elaboramos un informe de fondo sobre la universidad distrital, sobre sus desafíos, sobre sus perspectivas. Y una de las insistencias que hicimos allí en ese informe, una de las cosas en las que insistimos en ese informe, recordará usted, doctora Lucía, recordará usted, doctora Argote, es que defendimos la idea de que en muchos países del mundo las universidades públicas están entre las mejores universidades. Aquí, la Universidad Nacional sigue siendo líder en todos los rankings que se hacen sobre el desempeño de nuestras universidades. Más recientemente, en diciembre del año pasado, me pronuncié sobre el tema cuando hablábamos aquí de más recursos para la universidad distrital. Y quisiera recordar lo que dije, porque es bueno señalar que en estos temas, como concejales, no improvisamos. El Consejo ha tenido, durante las más distintas administraciones, una actitud por encima de las identidades partidistas, de respaldo a la universidad distrital. Entonces, estoy hablando, presidente, del momento excepcional por el que pasa la universidad distrital. Ha logrado acreditarse. La universidad necesita más recursos para poder mantener en el largo tiempo el proceso de acreditación. Debe investigar más. Más grupos de investigación deben estar en la primera categoría de conciencias. Más profesores deben de tener doctorado. Deben ser mejor remunerados aquellos profesores que hoy dictan la clase y tienen que salir corriendo para ir a otras universidades. Cuando he pedido más recursos y más atención para la universidad distrital, lo he hecho, por supuesto, lo sabe el señor rector, planteando exigencias a la universidad con respeto a la autonomía de la institución. Para mí ese elemento es sagrado, pero la autonomía de la universidad no nos impide dar aquí debate sobre la universidad. La autonomía significa que no metemos la mano dentro de la universidad, que no debemos ejercer presiones indebidas sobre la universidad y su comunidad universitaria, que no debemos inmiscuirnos en cómo la universidad gasta sus recursos, pero sí debemos fiscalizar si esos recursos se gastaron bien o no. No podemos definir el plan de la universidad. Él se toma, está en las manos del consejo directivo de la universidad que preside un delegado del señor alcalde, que es la señora secretaria de Educación. Ni más faltaba. Allá no debemos inmiscuirnos, pero sí como ciudadanos y concejales podemos opinar de manera que las discusiones de ustedes se desenvuelvan en un entorno social al cual le interesa el futuro de la universidad distrital. Siempre he rechazado la presencia del dañino clientelismo en la universidad, que por fortuna se ha reducido sustancialmente en los últimos años, presidente, y eso es un logro de la propia comunidad universitaria, que sin duda debemos celebrar. Algo queda de él, por supuesto, y ojalá que un día no muy lejano eso concluya. Yo pienso, como creo que lo pensamos todos aquí, que hay un cambio muy importante hoy en el mundo. Las universidades ya no compiten dentro de un país. Las universidades compiten en un terreno global. El conocimiento que hoy se genera ya no es un conocimiento para una ciudad, para un país. Si es un buen conocimiento, es un conocimiento que debe sostenerse globalmente. De la mano, con la universidad, enriquecimos el trabajo de los cabildantes estudiantiles. Este proyecto surgió como iniciativa de varios estudiantes que están aquí presentes, Laura, Ani, María Paula, entre otros, estudiantes de colegios de la ciudad, quienes el 28 de septiembre del año pasado nos dieron un ejemplo, trayendo aquí un proyecto muy bien sustentado. Recordemos la intervención, presidente, de uno de los cabildantes, porque como usted bien lo señalaba hoy, nosotros ayudamos al trámite del proyecto, pero la iniciativa es de ustedes. Buenas tardes, mi nombre es Ani Tejedor, soy cabildante del Colegio Pérez de Alegría San Vicente, representante de la localidad Cuarta de San Cristóbal. ¿Qué está pasando en la universidad distrital? Según la Oficina Asesora de Planeación y Control de la Universidad Distrital, en este momento tenemos 4 metros cuadrados por persona. Cuando la APA, la Asociación Americana de Psicología, nos dice que por persona deberían haber 8 metros cuadrados. Lo que quiere decir, haciendo una alusión, es que en esta silla donde ustedes están sentados, en este momento en la Universidad Distrital se están sentando de a dos personas. Esta misma oficina nos dice que en metros cuadrados tenemos un déficit de 116.517 metros cuadrados. Son datos que no nos estamos inventando. Les hago un pequeño ejemplo. El área del estadio El Campín son 7.140 metros cuadrados. Para cubrir el déficit que hoy en día tenemos en la Universidad Distrital, necesitamos 16 estadios El Campín. Los jóvenes están en una situación de hacinamiento increíble. Como pudieron observar ustedes, el proyecto fue muy bien sustentado por las jóvenes cabildantes. Para desarrollar esta idea de mejorar la infraestructura de la Universidad Distrital, tuvimos 14 sesiones de trabajo entre el 15 de noviembre del año pasado y el 21 de mayo de este año. Las actas están disponibles para todos. En siete de ellas nos reunimos nosotros, los concejales, miembros de la Comisión, más el rector de la Universidad y su equipo. En cinco más se reunieron nuestros equipos de trabajo, a los que debo agradecer los equipos de trabajo de los concejales Jorge Torres, Celio Nieves, Manuel Sarmiento y el concejal Deville. En dos ocasiones nos reunimos con la Administración. En una reunión nos encontramos con las señoras secretarias de Educación, la señora secretaria de Hacienda y el señor secretario de Planeación y sus equipos. Eso fue el 2 de abril. Y el 14 de mayo nuestros asesores se reunieron con los asesores de la Administración. Por desgracia, como ustedes ya lo saben, en dichas reuniones de la Administración, la Administración señaló que no respaldaba el proyecto tal como lo habíamos presentado. La iniciativa que radicamos tiene varios puntos. Uno, que trabajamos, que fue iniciativa nuestra, usar las regalías, tomando como ejemplo lo que ya había ocurrido con dos universidades públicas. La Universidad de Antioquia, que durante la gobernación de Sergio Fajardo, para construir una sede en esa zona del país, utilizó las regalías a las que tenía derecho el departamento. Luego, la UIS, quien ha creado un parque de investigación y desarrollo industrial en Guatiguara, ubicado ahí cerca a Piedecuesta, donde se han invertido más de 100 mil millones de pesos y la UIS recibió casi 30 mil millones de pesos por concepto de regalías. Por supuesto, la estampilla, que fue uno de los elementos que trabajó con mucha fuerza uno de los colegas, el colega Jorge Torres, y desarrollará ese tema más adelante, Jorge. Sus asesores, también en las reuniones, contribuyeron con este tema. El 5% de las utilidades de las empresas públicas, como sugerencia a la Administración, y el 5% de los recursos del presupuesto distrital, lo que se llama los que quedan sin el balance de libre destinación. Por supuesto, estas eran sugerencias indicativas, porque nosotros no podemos, por libre albedrío, tomar decisiones sobre el presupuesto de la ciudad. Hay que recordar aquí que en temas de iniciativa presupuestal, la última palabra la tiene la Administración. Eso no lo hemos desconocido los ponentes, no podíamos imponer nosotros esa decisión. El proyecto se ha presentado en dos ocasiones, como ya bien lo recordaba el presidente de la Comisión. En la primera ocasión, dos ponencias, una positiva del concejal Morris, una negativa del concejal Jeffrey Vega. En esta ocasión, una ponencia positiva del concejal Beno Salveiro y otra, ya argumentada, porque del concejal Emel Rojas. En ese trabajo conjunto, con las directivas de la Universidad Distrital, el señor rector encabezando la delegación de la Universidad Distrital, la misma Administración de la Universidad surgió priorizar un proyecto que, a juicio de ellos, tenía un grado muy importante de madurez. En la calle 13, lo que se llamó hace muchos años en la historia de Bogotá, la aduanilla de Paiva, que luego fue sede del Matadero Municipal y que hoy es sede de un lugar que todos los bogotanos deberíamos conocer, la bellísima biblioteca de la Universidad Distrital, resultado de un esfuerzo conjunto realizado entre Administraciones de la Ciudad y el Consejo. Y debo recordar hoy aquí, rendir tributo a la memoria del rector Carlos Osa Escobar. Carlos Osa, recientemente fallecido, un hombre de Estado, un hombre además muy pulcro, que se empobreció lícitamente, como a él le gustaba recordar. Aquí hay una imagen de lo que planteó la Universidad Distrital. Ellos piensan que allí podría construirse una torre para la sede administrativa, que eliminaría la necesidad de arrendar edificios. También albergaría laboratorios de investigación, que se dedicarían sobre todo a la Facultad de Ingeniería. Estaría el teatro para las presentaciones de la Universidad, incluido la Facultad de Artes. Es decir, esta infraestructura propiciaría un mayor desarrollo de la Universidad Distrital y respaldaría sus actividades académicas y de investigación. De manera que nosotros no nos inventamos el camino para la Universidad. Siempre fuimos respetuosos. Lo que hacíamos era sugerir, hombre, cuánto más o menos podría esto costar. Hay que pensar en términos más ambiciosos, en fin. ¿Cuál es la realidad hoy? Porque cualquiera puede decir, pero la ciudad ayuda a la Universidad. Claro que sí. Esa es una cosa que hay que señalar con toda claridad. Los últimos gobiernos, y el del alcalde Peñalosa, no es la excepción, han contribuido al desarrollo de la Universidad. La Universidad no se encuentra en el estado lamentable de muchas universidades públicas del país. Eso hay que decirlo, y eso es un orgullo para la ciudad, el que eso ocurra. Pero comprenderán ustedes que los desafíos de la Universidad, a raíz de la acreditación, que ha sido una acreditación exitosa, son mucho más elevados. La Universidad, además, no olviden ustedes, compite con otras universidades públicas de calidad, no solamente en la ciudad, sino en el país. Ustedes ven esta gráfica en la pantalla que fue hecha por la Oficina de Planeación de la Distrital. Allí pueden ver las proyecciones de recaudo, por ejemplo, de la estampilla, que recibirá en los próximos 28 años, hasta el 2047, cuando acabaría de cobrarse. En total, por ese concepto, por supuesto, si la economía marchase con las proyecciones que se hicieron, se recogerían 2.2 millones de pesos, que son la línea azul de la gráfica. Pero, ¿cómo sabemos? No todos los recursos van para la Distrital, porque así lo decidió el Congreso de la República. Una parte va a la sede de la Universidad Nacional. De esa manera, de los 2.2 billones, a la Distrital le corresponde lo que está en línea gris, que es 1.5 billones. Pero sólo el 20% del recaudo va destinado a proyectos de infraestructura. Eso significa que la universidad sólo contaría durante 28 años con 444 mil millones de pesos, que es la línea amarilla para proyectos de infraestructura. Comprenderán que eso no es suficiente. Es un aporte que no se puede desconocer, un aporte relevante, pero no es suficiente. Por supuesto, también debo hacer un pequeño recuento. Con recursos de la ciudad se ha construido la sede de Bosa y después hubo que equiparla. Se amplía actualmente la sede tecnológica en Ciudad Bolívar. Pero, como el 81% de los recursos de la universidad provienen del presupuesto de la ciudad, comprenderán ustedes que es crucial definir hacia el futuro cómo la ciudad va a seguir respaldando los avances que hoy tiene, pero también las reformas profundas que la universidad necesita. La Administración le dijo no al proyecto a través de tres dependencias, que son las que tienen algún grado de injerencia en lo que sería este proyecto. La Secretaría de Hacienda dijo que el proyecto no era viable porque, a juicio de la doctora Beatriz Arbeláez, Secretaria de Hacienda, violaría el principio presupuestal de unidad de caja y afectaría el marco fiscal de mediano plazo. La Secretaría de Planeación consideró el proyecto inviable porque afirmó que la universidad estaba en capacidad de presentar sus propios proyectos para concursar por las regalías. Pero hay que recordar que la idea surgió de las reuniones en las que estuvo presente el rector y que ese es un mérito del trabajo del Consejo inspirado por los coviliantes estudiantiles. Actualmente están elaborando un proyecto sobre el que seguramente hablará el rector en la sesión para pensar unos recursos futuros para la sede de Artes de la Facultad de Artes de la Universidad. La Secretaría de Educación no emitió un concepto sobre la viabilidad del proyecto. Subrayó la Secretaría teniendo en cuenta la autonomía universitaria que tiene la universidad. Por supuesto, la Administración sabía que las directivas de la universidad estaban trabajando en conjunto con nosotros y que nosotros no tomamos la decisión ¿tenemos este capricho y este va a ser el proyecto? No, en lo absoluto. Ya entonces, Presidente, con lo siguiente concluyo. Es muy importante señalar que aquí no solamente se trata de recursos, que aquí se trata de qué lugar le imaginamos en los próximos años a la universidad distrital en la ciudad, en el país y en el mundo. En el mundo hay muchas universidades públicas que son líderes. La foto es de la Universidad de Berkeley en California. ¿Por qué voy a citar a California? Ya voy a desarrollar más esta idea, pero tengamos presentes, presente. Doctor Acosto, usted lo sabe, California es la quinta economía del mundo. Solo el Estado de California es la quinta economía del mundo. Y sobre qué tipo de conocimiento se sostiene, doctor Jeffrey Vega, como usted lo sabe muy bien, esa quinta economía del mundo. La red de universidades públicas es uno de los pilares más importantes de la quinta economía del mundo. Pero también otras universidades públicas lideran el conocimiento en países y en lugares del mundo. Voy a dar un dato. La Universidad de Beijing, en 15 años, del 2003 al 2008, pasó de ocupar el puesto 300 presidente en el ranking global de universidades a estar hoy en el punto, en el puesto número 57. Los chinos entienden que el conocimiento que generan las universidades públicas es decisivo para su desarrollo. Otra universidad que conozco muy bien, la Universidad de Moscú, ha producido 11 premios Nobel. La Universidad de la Ciudad de Moscú. La Universidad Humboldt de Berlín tiene 29 premios Nobel, reconocida por sus contribuciones a las más diferentes áreas. En el caso de California, el Producto Bruto Interno de California es de 2.7 billones de dólares, que es el 14% del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos. Esta cifra ubica a California, después de Estados Unidos en su conjunto, por encima del Reino Unido. Ojo a eso. Estados Unidos tiene unas universidades privadas extraordinarias, magníficas, pero en el caso de California, su potencia está en su red de universidades públicas. Las universidades de California, como usted lo conoce, mi presidente, Berkeley, Los Ángeles, San Francisco, Santa Bárbara, San Diego, Irving, Davis, Santa Cruz, Riverside y la Universidad de California, La Merced. La solo la sede de Berkeley, que está allí, solo la sede de Berkeley, cuenta con más de 100 premios Nobel, 14 premios Pulitzer y ocupa actualmente el quinto lugar a nivel mundial. Ellas se sostienen con presupuesto del Estado de California. Son universidades estatales de California todas ellas. Entonces, lo que quiero plantear hoy aquí es que vale la pena que nos preguntemos en qué aspectos claves nos imaginamos a la universidad distrital liderando los debates urbanos y los debates de país en los próximos años. Que cuando demos debates sobre ciudad, la universidad distrital nos provea de conocimiento sobre esos debates. Cuando demos debates, por ejemplo, sobre la micromovilidad que se pone cada vez más de moda en la ciudad, que la universidad distrital nos dijese qué hacer frente a ella. El sueño debe ser, para mí, respetados colegas, en unos años, que la universidad esté presente en nuestra sociedad como uno de los líderes en nuestros debates públicos. Que la generación de conocimiento en el país tenga la universidad distrital como uno de sus motores. o seguiremos siendo un convidado de piedra, un lugar marginal en estos asuntos. Si no producimos conocimiento de calidad, y usted lo sabe muy bien, señor rector, no le voy a decir algo que usted no conozca, simplemente compartimos estas visiones, que ocupan un lugar sólido en el escenario global, ya no nos podemos contentar con que es que es mejor que tal universidad local. No, debemos tener una visión, es global. No podremos, si no tenemos esa visión, resolver los desafíos sociales, ambientales, culturales, económicos y de generación de riqueza que tenemos hoy frente a nosotros. Esa es la razón, entonces, por la cual esta comisión de concejales respalda este proyecto de los cabildantes estudiantiles. Gracias, presidente.